El amor que saca al hombre de sí mismo y lo lleva a Dios. Así, este es el pecado que no tiene cura posible, porque el que tiene el amor tuerce sus acciones todas y tuerce aquello que destuerce todo lo torcido. Desvirtúa el primo amore como lo llama el Dante.